continuamos señoras y señores deseándote mucha pero mucha buena vibra amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de sagitario perdóname pero tristemente tristemente hoy precisamente hoy tú vas a empezar a analizar un mal comentario de un miembro de tu familia hoy precisamente un miembro de tu familia va a ser un mal comentario sobre ti un miembro de tu familia va a ser un comentario abusivo complicado sobre ti alguien va a tratar de mal ponerte delante de otras personas quizás se lo calla públicamente se lo calla públicamente pero en su familia en su núcleo lo dice lo habla me explico yo sé que últimamente a ti mucha gente te busca para pedirte favores yo sé que a ti últimamente mucha gente te busca para pedirte favores pero cuando tú necesitas no a nadie se acerca nadie se acerca fíjate hay momentos que tú estallas drásticamente estallas gritas hablas no sé expresas tus sentimientos la gente te lo critica pero mira él y ese tipo como grita mira esa persona como anda ofuscado rebelde uy pero si se ve feo pero no se preocupan que lo llevó o que la llevó a ella a soltar eso que tenía por dentro que la llevó o que lo llevó a él a soltar eso que tenía por dentro veo que aquí tú eres muy noble no sabes decir que no pero no puedes seguir permitiendo que la gente te abusa de tu nobleza esas personas a quienes tú has ayudado a quienes tú has respaldado no merecen ninguna manera u otra que tú sigas perdiendo tu tiempo para darle el apoyo a la ayuda que tanto te están pidiendo tú vas a amanecer tú vas a amanecer enérgico contundente pero también un poco decepcionado decepcionada porque hay personas que no te valoran que no te respetan veo que vas a tener que pedir un dinero prestado a un amigo a una amiga se te va a presentar una emergencia vas a pagarle el dinero lo más pronto posible porque a ti no te gusta quedar en deudas claro hay momentos en nuestras vidas que tenemos dinero y hay momentos en nuestras vidas que no tenemos un peso porque tenemos que tengamos un bien material equipos materiales herramientas yo sé que tú en este momento necesitas un dinero no para ti sino para ayudar a un miembro de tu familia para respaldar a un miembro de tu familia todas las personas que te rodean quieren contarte sus problemas todos quieren acudir a ti cuando se sienten mal a todos les gusta escuchar tus consejos pero esto te llena de energías negativas te carga con problemas ajenos y ya no quieres seguir siendo confidente de nadie quieres estar tranquilo tranquila no preocuparte angustiarte tienes que aprender a rechazar ese tipo de situaciones que están usando en el momento que necesitan de ti pero cuando tú necesitas de alguien nadie se asoma en la salud cuidado con un fuerte dolor de garganta tú tenías días sintiendo resequedad sintiendo una molestia hoy pueda que amanezcas con un dolor insoportable tal vez un dolor de cabeza no puedas hablar hablas ronco tengas que ir al médico resulta también que del apuro del agite del estrés vas caminando rápido vas caminando rápido por casualidad hay una piedra en el piso no te das cuenta andas en sandalias con los dedos descubiertos te das un mal golpe en una uña guau el dolor vas a ver a la corte celestial y veo que en este momento pueda que tengas dos problemas que resolver uno un proceso de infección en la garganta un malestar en la garganta y el otro un problema en los pies en la pie en la pierna o un golpe que te viste tenga que acudir a un médico o un tratamiento médico para quitarte ese malestar en la parte económica así como tú pides préstamos alguien va a venir a usted a pedirle un préstamo una persona de tu confianza te pide una ayuda económica esa persona ya tiene una deuda contigo pero sabe que esta persona necesita un favor de verdad y pueda que de repente le digas mira no tengo en este momento porque tengo otros compromisos tengo situaciones que arreglar de mi familia y no puedo darte algo que no tengo no te puedo dar algo que no tengo lo que veo aquí en la parte económica vas a empezar como a cortar las alas vas a empezar a separarte alejarte apartarte a olvidarte de la gente a sacarte la gente de encima que no te aporta que no te ayuda que no te da gente que no te respalda gente que no te ayuda que no te aporta entonces en la parte económica vas a ser más selectivo más selectiva porque de ahora en adelante harás lo humanamente posible para tú empezar a construir un futuro en la parte económica en la parte económica estás regalando tu suerte estás regalando tu dinero estás regalando tu prosperidad estás regalando tu abundancia y el día que tú no tengas nadie absolutamente nadie va a venir a darte a ti en la parte de tu trabajo tú eres un guerrero de la luz tú eres un trabajador incansable harás lo humanamente posible tu meta es tener tu negocio tener tu espacio tener tu proyecto de vida abrir caminos abrir espacios abrir un proyecto profesional que te dé el respaldo que tanto te mereces veo que hay una deuda que tú vas a saltar en la parte laboral en la parte laboral tú vas a asumir un nuevo cargo vas a quitarle el puesto a otra persona vas a reemplazar a alguien que no hizo bien su trabajo te montas en un nuevo cargo veo una gerencia con tu nombre vas a cambiar todo el equipo de trabajo no quieres gente falsa no quieres gente problemática no quieres gente conflictiva tu vida un requisito para poder asumir el cargo contigo es que sean personas en quienes tú puedas confiar que no los vas a tratar como jefe los vas a tratar como un líder el jefe te manda el líder te aporta te ayuda colabora el jefe te dice tienes que hacer esto el jefe el líder te dice vemos cómo hacemos vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver cómo podemos mejorarlo necesito la colaboración de ustedes necesito el aporte de ustedes necesito el aporte de ustedes es un buen un verdadero líder en lo laboral es un verdadero líder es una verdadera líder usted es un líder en el amor en el amor para las damas que pueden quedar embarazada te veo felicidad la cigüeña viene anunciando que usted está ovulando hoy está en su máxima expresión y hoy usted se antojó deseó quiso quedar embarazada hará lo humanamente posible para quedar embarazada y usted amigo va a colaborar va a hacer su esfuerzo va a poner un grano de espiritualidad quizás no era un hombre fácil pero por lo menos vas a contribuir en este deseo impetuoso de un embarazo del nacimiento de una criatura tu relación va a tener un brillo algo inesperado para ambos vas a recibir una noticia muy positiva vas a comenzar lo preparativo para comprar una casa una propiedad un terreno te vas a mudar veo que de la noche a la mañana hay un viaje de disfruto un viaje de placer un viaje de complacencia un viaje de amor de cariño solteros es un cambio de residencia veo una mudanza veo un cambio radical ya quieres seguir en la misma situación dependiendo de terceras personas ya tú no quieres depender de nadie ya tú quieres irte vas a tomar tu propio rumbo quieres que la persona te empiecen a tomar en serio vas a madurar no te vas a envejecer pero vas a madurar no serás uno más del montón no vas a ser una más del montón usted en un proyecto de vida que te va a dar a ti la grandeza de una gran riqueza a la puerta de tu casa de una gran bendición a tu casa divorciados de una reunión con un abogado hay planes de poner un terreno o una casa a nombre de tus hijos vas a hay repartición de bienes lo que te pertenece a ti lo que te le perteneció al matrimonio tú obtuviste la parte que te convenía la parte necesaria no solamente por ti como esposo como esposa no solamente por ti como esposo como esposa sino como madre para tus hijos para los hijos van a llegar a un importante acuerdo quizás conflictos pelea discusión está lo que vaya a existir pero tú por fin logras lo que quieres vas a tener tu libertad la separación y vas a darle rienda suelta a tu vida divorciados vas a tener el gusto que tú quieres por fin te van a complacer con tus beneficios con tus beneficios con tus beneficios primer decanato hay como una tristeza hay como una lágrima sacar de tu vida una persona que lastimosamente juega contigo desarrollarás cualidades psíquicas desarrollarás parte fenoménico paranormal desarrollarás tu parte esotérica un ser de luz un ser del más allá va a poner en tu camino el dinero que te hace falta el dinero que necesitas para pagar una deuda el dinero que tú necesitas para cancelar una deuda por fin te aprueban esa visa ese documento importante para poder viajar no te extrañes que en esta semana te llega una noticia un correo que te llega un documento importante de viaje veo que empiezas a apartar a cortar distancia con las personas a alejar distancia mejor dicho a poner distancia con las personas que no te conviene segundo decanato te mudas desarrollarás tu parte espiritual harás un arreglo en tu vida remodelarás tu vivienda remodelarás tu vida remodelarás tu vida remodelarás tu vivienda te entregan tu casa te entregan tu vehículo harás un cambio de vehículo soñarás con una persona difunta un muerto te habla del más allá hablándote algo que solamente tú lo sabes firmas un contrato con una empresa que te va a dar un negocio te preocupa algo de la familia descubres algo de tu familia que un miembro de tu familia. Tristemente habla mal de ti a tus espaldas. Tercer decanato. Un asunto legal que vas a resolver. O esto es un divorcio. Es una separación de bienes. Es una repartición de bienes o es una herencia. Vas a recibir la ayuda espiritual de alguien que te va a consultar y te va a decir todo lo que estás viviendo. Te va a decir por todo lo que estás pasando. Te va a decir todo lo que usted está sintiendo. Vas a tener un presentimiento. Vas a tener un sueño con una bebé, con una criatura. Vas a soñar que vas a ser mamá. Vas a soñar que vas a ser papá. Que tienes un niño cargado en los brazos. Felicidad. Hay embarazo. Nacimiento de una criatura. Y usted va a recibir la ayuda espiritual de una persona a nivel místico, a nivel esotérico y a nivel paranormal. Ya regresamos con Capricornio. Señoras y señores, ya regresamos con Capricornio. Capricornio. Capricornio.